... Fabián Bastía de Bloque UCR Evolución. ¿Cómo le va, diputado Andrés Batistela? Lo saluda y muchas gracias por atendernos. Hola Andrés, buen día. Muchas gracias a ustedes. Muy bien. Gracias por atendernos, Bastía. Y queríamos charlar sobre esto que yo mencionaba en la introducción, que fue el paso del presidente de la Unión Cívica Radical, Gerardo Morales, por Santa Fe. Y que comentaba también, ¿no? Todos los distintos bloques de distintas facciones internas de la Unión Cívica Radical tuvieron su momento de encuentro sobre los fines de la semana pasada. Sí, Gerardo Morales estuvo en Santa Fe participando del encuentro de legisladores nacionales, y en el caso nuestro nos invitaron por ser de la provincia, a los provinciales, que realizaba la reunión con el Comité Nacional. Estuvieron los dos bloques, representantes de los dos bloques del radicalismo en ambas cámaras de la nación. Es sabido que hay un proceso importante de diálogo entre el presidente del partido y el líder y el vicepresidente, que es el líder de Evolución, Martín Lutó, en acercamientos que tienen que ver con lograr la reunificación del bloque, más allá del trabajo conjunto, y que ambos pertenecen a Juntos por el Cambio. No fue el tema del encuentro y de la reunión, lo digo porque eran todos presentes, y por la convocatoria fue amplia, y los temas fueron vinculados a paneles que tuvieron que ver, lógicamente, esta convocatoria del Comité Nacional y Comité Provincial que preside Carlos Patendil, y las dos cúpulas partidarias con los legisladores nacionales. Los paneles tuvieron que ver con todo lo que tiene que ver con el, en este momento, un tema que es crucial, y que creo que es de los más importantes que hay a nivel macroeconómico, como es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la realidad económica, toda la situación macroeconómica en la que está inmerso el país, asimismo, con temas vinculados a seguridad, nosotros en nuestra provincia tenemos una situación que es muy compleja, y que se ha agravado muchísimo, de hecho todos los índices que uno puede ver muestra que se han duplicado los índices de lo que usted evalúe, ya sean los robos violentos, los homicidios, en los primeros 48 días teníamos 60 muertos contra 31 del 2019. También de justicia, hubo un panel que estuvo aquí en La Vedra, estuvo Carla Carrillo, hubo distintos referentes, y se tocaron los ejes productivos, claramente la educación, uno de los ejes que son esenciales en la organización y el funcionamiento del Estado argentino y que evidentemente nosotros pretendemos gobernar a partir de 2023. Seguro. Bastía, quería hablar un poco de la política interna de la provincia de Santa Fe, porque también una señal fuerte, una foto fuerte si se quiere, fue la de Gerardo Morales con, por ejemplo, Clara García, o con el presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, me refiero a Pablo Farías, es decir, de referentes del socialismo, y se empieza a hablar mucho de esto del frente de frentes, de armar un gran frente opositor para vencer en la provincia de Santa Fe al candidato o candidata que elija Omar Perotti, ¿esto ya empieza a tomar tintes un poco más formales? Claro, en relación a la visita de Gerardo Morales, nosotros el jueves a la noche nos habíamos reunido con Martín Gustó, que estaba en la actividad del viernes y que compartieron nuestro espacio, compartimos esta actividad del Comité Nacional y Provincial. Y el viernes a la mañana recibimos a, en el bloque Evolución, que preside Maíz y Pujaro, junto con el representante del Senado, el senador Rodrigo Borga, recibimos a Gerardo Morales, que fue el compañero de los legisladores nacionales Carpín y Barletta, y después pasamos por la presidencia de la Cámara, con nuestro presidente, Pablo Farías, y estaba el presidente del Partido Socialista, Riqua Esteves, que es el legislador nacional, Clara Garantía, y compartimos una mirada, lógicamente, con el poco tiempo que muchas veces tienen estos encuentros, pero muy profundo, porque en definitiva se habló de lo que nos interesa, de coincidir y concluir en un programa, porque está claro que queremos hacer un frente de frente, pero también estamos preocupados en el programa que vamos a coordinar con otra fuerza, para que piense claro que lo que nos une es un trabajo programático que queremos llevar después a la gestión, y que lógicamente lo que busca es la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, en este caso los santafesinos, y a nivel nacional de todos los argentinos. Claro, yo sé que es muy temprano para hablar de candidaturas, seguramente, y de nombres, Bastía, porque además también puede ser lo que termine generando que no se pueda acordar algo de este estilo, como lo que usted está mencionando, del frente de frentes, pero de todas maneras, le voy a hacer la pregunta, ¿la Unión Cívica Radical tiene intenciones de protagonizar las instancias electorales del año que viene? Sin duda, a nivel provincial, en las últimas elecciones generales, en las PASO, de cuatro listas junto por el cambio, tres eran radicales, y salimos primero y segundo, o sea, primero Carolina, segundo Maxi, con un 0% del total de votos de diferencia mínimo, y en las generales sacamos más del 40%, a eso sumémosle la cantidad de intendentes y presidentes comunes, que no es novedad para nadie, que gobernamos, somos la fuerza política provincial que más gobiernos locales tienen, y a nivel nacional también, porque creo que, como dije muchas veces, cambiemos, ya fue, ahora hay otros actores, hay otra fuerza, si se llamará junto, se llamará junto por el cambio, no importa el nombre, lo que dice aquel histórico cambiemos, donde el PRO tenía, homogenizaba el poder, o centralizaba el poder, dentro de la coalición, o era una coalición alrededor del PRO, no existe más, hoy hay un gran protagonismo del radicalismo, y hay un gran protagonismo de referentes a su vez, y de hecho la incorporación de Martín Lutó, a partir del año 2017, fijó en antes y en después, ahí se anotó una gran ampliación de la base, en realidad posterior al 2017, la incorporación formal, de la base electoral, pero también la fortaleza de gobernadores, como el mismo Morales, Suárez, en Mendoza, el gobernador Valdés de Corrientes, que han revalidado títulos, y que han demostrado, la potencia territorial del radicalismo, sumado a ello, que nosotros incorporamos un actor, en la provincia de Buenos Aires, donde era bastante esquivo, a nosotros, como Facundo Manes, o sea que hoy el radicalismo, dejó de ser, una fuerza local, de comuna, de intendentes, y alguna provincia, sino que tenemos, en la capital a Martín Lutó, a Manes en la provincia, tenemos gobernadores, tenemos intendentes de ciudades importantes, en el caso nuestro, hasta también tenemos, un volumen importante, de legisladores provinciales. Así como, así como cambiemos, ya fue Bastía, el Frente Polinesista, ya fue también? Yo creo que las construcciones, estas pertenecen al pasado, podemos ver muchos actores, que antes estuvieron en cambiemos, y van a estar, no es que, significa que desaparece una cosa, significa que se incorporan, nuevos actores, otro protagonismo, de las fuerzas, y lógicamente, la provincia, que construye una nueva alternativa, rescató muchísimo, a dirigentes, y a distintos militantes, a todos, que hemos estado, en el Frente Polinesista, pero está claro, que esa fuerza, ya, para la sociedad, perdió atractivo, y que, en la construcción, de un modelo, más amplio, quedaba mucha gente afuera, y acá lo que se trata, que a partir de un programa, incorporemos, a muchísimos actores, que ya el Frente Polinesista, no los contenía, y sin ninguna duda, estoy convencido, que el Frente Polinesista, tampoco ya existe más, porque en la última elección, ya participaron como FAP, y no lo, y lo vuelvo a decir, con esos amigos, estamos hablando continuamente, en la posibilidad de construir, un programa, los distintos actores, que alguna vez tuvimos, en el Frente Polinesista, pero sumando otros, tenemos que sumar a todos, alrededor de un programa, y con un programa, como rector, y el programa, como guía, para un trabajo, no un amontonamiento, nadie quiere, hacer un rejunte, lo que se puede, es un programa, donde tengamos, y contengamos a todos, donde todos, entendamos, que tenemos que, tener posiciones, que lo que importa, es el consenso, y que lo que importa, es la gente, Andrés, la ciudadanía, la ciudadanía, está esperando, nosotros soluciones, no que le llevemos, conventillo, problemita, pelea de dirigentes, la chiquita, porque la verdad, lo único que vamos a generar, con eso, es ese espanto, rechazo, y más problemas, a la sociedad, que ya no le caben más. Claro, sí, porque el tema, que tenemos en la Argentina, y en Santa Fe, es que tenemos, bueno, un régimen demasiado presidencialista, por ahí, a nivel nacional, y acá también, la figura del gobernador, termina teniendo, una preponderancia, que, fíjese, lo que ha pasado, en el frente de todo, santafesino, que Omar Perotti, ahora tiene su disputa interna, con algunas líneas, del kirchnerismo, cercano a Agustín Rossi, y lo que eso ha generado, en la gestión misma, digo, ven ese ejemplo, también, como lo que no hay que hacer, si llegan a ganar, el año que viene. Mire, a mí me cuesta, y creo que, no corresponde, que yo hable, de otras fuerzas políticas, y de cómo, funcionan internamente, yo voy a hablar, de lo que objetivamente, me parece, y de los resultados, los resultados, de la gestión nacional, y provincial, se parecen mucho, son regulares a malos, ha empeorado, en este país, y hay que salirse, de la lógica, de echar las culpas, a los demás, porque cuando te eligen, precisamente, te están diciendo, te doy esta oportunidad, para que vos, hagas lo que tenés que hacer, mejor que antes, entonces, es un contrasentido, y vos llegaste al poder, para mejorar, que te pongas a echar culpas, eso por un lado, el funcionamiento, ha sido de regular a malo, para hacer, es decir, todas las encuestas, lo ubican a nuestro gobernador, siempre entre los tres últimos, o tercero de abajo para arriba, o último, repito, y último ante último, y el gobierno nacional, yo no descubro nada, todos leemos encuestas, hasta las oficialistas, son tremendas, que se nota, desde afuera, que el conflicto, de actores internos, le genera daño a la gestión, sin ninguna duda, es un gobierno, que tiene el poder loteado, el nacional, que tiene compartimentos estancos, y no hay gestión, y se pelean, y uno dice una cosa, otro dice otra, fíjese todo lo que está pasando en corriente, el Banco de Agricultura dice una cosa, lo descalifica, a integrantes de su mismo, compañero de gabinete, se desahota, pero eso es en toda la gestión, mire lo que pasa con el acuerdo del Fondo Humanitario, lo que pasó con Mármico Kiebel, y lo que pasa con otro integrante de la fuerza, están todo el día haciéndose operaciones, de sacadillas, y evidentemente, cuando las personas, solamente se agrupan para alcanzar el poder, y no, y no coinciden, en un programa, estos riesgos, y estas posibilidades, por eso nosotros estamos trabajando en el programa, por eso, Carlos José Envine, convoca a los radicales, y a otros partidos, a hablar de un programa, por eso Morán habla de un programa, y por eso nosotros, de Evolución, de UCR Evolución, con nuestro referente Maiti Puyaro, vamos reuniéndonos, con los distintos actores, provinciales, sin distinción, sin límites, sin barreras, sin un preconcepto, en búsqueda de un programa, y en eso estamos trabajando, en la Congresión, y en el programa de gobierno. Claro, Bastía, le agradecemos, por este contacto con nosotros acá, en derfe.ar, y Canal 5 Santa Fe, la seguimos en cualquier momento. Andrés, muchísimas gracias, un saludo para todo tu equipo, y para toda tu audiencia. Un gran abrazo, chau chau. Fabián Bastía, diputado provincial, de la Unión Cívica Radical.